Bienvenidos al sorteo público extraordinario para la designación del miembro prominente en el Tribunal de Apelaciones Multifueros de la Circunscripción Judicial de Cazapa. Se encuentra presente el presidente de sala, el magistrado Edgar Rubieta. En el día de la fecha han ingresado a la Secretaría del Tribunal los expedientes penales en los cuales se han interpuesto recursos de apelaciones en contra de resoluciones que han dictado medidas cautelares, razón por la cual requiere de una tramitación inmediata y procedemos al sorteo. A la fecha la magistrada Margarita Miranda Vites es quien cuenta con mayor cantidad de expedientes en su despacho, razón por la cual se encuentra excluida de integrar como miembro prominente en el presente sorteo. En el expediente caratulado Anselmo Ariel González Ayala sobre coacción sexual y violación en y tentativa de robo en Cazapa. Miembro prominente, el magistrado Edgar Rubieta. Segundo y último expediente, Anselmo Ariel González Ayala sobre robo agravado en Cazapa. Miembro prominente, el magistrado Guido Ramón Melarejo. Con esto concluimos el sorteo del día de la fecha. Muchas gracias por su atención.